La verdad, no sabes, la felicidad que tengo, el orgullo que tengo de ver el partido, los últimos, no me pregunte los últimos seis minutos porque fueron de verdad atroz, pues los seis minutos fueron los más largos de mi vida, sentir, verlo a mi hijo desde que salía caminando hacia el gramado, la verdad que una felicidad enorme porque está logrando cosas Él en su momento siempre ha soñado, yo con su mamá, cuando Gustavo tenía ocho años, yo le hice firmar una foto, le ponía, ¿cuánto es tu valorización? Le puse su valorización, ¿qué carro quería tener? ¿qué campeonato quería jugar? Y él puso que quería jugar Copa Libertadores, la Champions y la Selección En la Selección lo ha cumplido porque jugó también en la Selección en menores, en la sub-17, sub-20, pero tú sabes que él logra algunas otras cosas más importantes que estar en una Copa América o unas eliminatorias Entonces, que eso es un proceso, definitivamente tiene que esperar, definitivamente, pero esto hace que Ricardo también vea otras opciones porque hay de dónde tomar también con lo que le está pasando a Gustavo internacionalmente en la Champions Antes del partido, ¿qué te dijo? Conversé a Gustavo, conversé a Gustavo, conversé ayer porque por cábalo no hablamos nosotros el mismo día el partido, es un tema que lo tenemos de toda una vida Y yo para ver el partido lo tengo que ver solo, mayormente no lo veo acompañado Incluso desde que él estaba en menores siempre los partidos los he visto a escondidas, que él no me vea y siempre ha sido así, o sea, mantenemos ese tema Siempre, o sea, él desde muy chico me decía cuando yo lo quise llevar a la U, yo estando en la U, él me decía que él no quería ir a la U porque, y él es hincha de la U, ojo, pero él me decía que no Porque no quería que me lo involucren con su papá y él, y es lo que él siempre ha logrado, por eso mi hijo, mi hermano jugaba en Cristal y mi hermano se lo llevó a Cristal a jugar Estuvo con el profe Meillán en Cebollitas desde los cinco años, entonces este, es un tema de que eso no me voy a olvidar jamás Entonces lo que está pasando él, con esta alegría que nos está dando, porque prácticamente ha jugado a un peruano en la Champions Y la verdad, pues es una algarabía enorme, yo no sé, las babas que se me caen ¿Lloraste mucho? ¿Lloraste mucho? La verdad que no soy de llorar, en serio, en serio no soy de llorar Pero verlo a él nada más, porque él tiene, o sea, él es muy emotivo E incluso el primer partido que jugaron contra el Shakhtar Yo ya lo sentía y lo veía que él ya iba a meter sus lágrimas Pero se las aguantaba, ¿no? Después él las comentó y las dijo Pero ya yo ya lo conozco, es grandazo, 1'97", pero es un bebón ¿Y qué piensas, digamos, de una posible convocatoria a la selección peruana más adelante? Tal vez para la próxima fecha Mira, tú sabes que la selección nunca se le puede decir que no Está dentro de los planes de Gustavo, porque es lo que él ha marcado de sus ocho años Y hay que esperar, definitivamente hay que esperar Porque en su posición está Kalens, está Luis Abrán Jugadores que están con mucha experiencia internacional Pero esto también le va a dar un tema, un plus adicional al técnico de la selección Porque